Y van a pedir una ayuda económica al ayuntamiento, y el ayuntamiento les niega esa ayuda, y en cambio se la dan a una persona que acaba de llegar y se acaba de empabonar a la velocidad. Eso no es xenofobia, eso es supervivencia. Xavi, tu responsabilidad es ser el alcalde del cambio, el alcalde histórico, el alcalde que va a crear empleo y va a hacer las mejores políticas de inmigración y va a acabar con la inseguridad ciudadana.